Ese es un comentario de algo que me preocupa particularmente. Tiene que ver justamente con lo que acaba de decir de mi compañero anterior con respecto a las fórmulas que tendría el movimiento. Yo advierto con mucha preocupación que hay un personaje que está instalado desde hace tiempo y además figura en los diarios, Página 12, Tiempo Argentino, como un probable candidato a integrar la fórmula presidencial del kirchnerismo. Se trata de José Luis Gioja. Yo no sé de dónde salió, desconfieso, no sé de dónde salió el nombre de Gioja. Por eso consulto a esta asamblea para conocer la opinión de mis compañeros respecto de esta persona. Yo tengo la expresión, mi opinión personal, es que se trata de un personaje siniestro. Y creo que estamos cambiando un cobo por otro. Es nada más que eso. O sea, creo que carta abierta, si hay una opinión formada respecto de esta figura, tendría que por algún medio hacer llegar esta opinión al centro del poder. Nada más. Gracias. 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 Gracias.